En este vídeo os traemos este crash de 13 pulgadas de la serie Impression Rock. Más que un crash puede ser que sea un splash muy grande. Aproximadamente pesa 490 gramos, pero realmente explosiona muy bien, muy fuerte y muy rápido y tiene una cola bastante larga para el tamaño que tiene. Vamos a verlo en el vídeo. Como siempre, este plato que tengo en mis manos es un plato que vais a adquirir a través del Facebook de Impression Zimbers Spain. Impression Zimbers Spain